muy buenos días a todos y sean bienvenidos a esta magnífica entrega que es pokémon show silver en mi canal estamos en la segunda parte y vamos a ver si podemos conseguir verdad salir de cómo se llama esto de ir hacia casa del señor pokémon creo que no puedo aquí hay una planta de bonguri no tiene forma de guardarlo así que no lo puedo coger si no sabía que no podía cogerlo por acá dime aquí amigos mucha gente confunde mi casa con la del señor pokémon dicen que tú has venido expresamente a verme a mí eres muy amable ya tienes algún bonguri los bonguri son los frutos que maduran una vez al día en las plantas bonguri yo cultivo uno junto a la casa los frutos son estupendos además de ser un material para fabricar pokeballs tienen otros varios usos son de lo más útil me alegro de que hayas venido llévate esto como recuerdo ok ya tenemos la caja de bonguri significa que puede ser este la peso con la rápido entre otras josué ha puesto la caja de bonguri en el bolsillo de esta caja de bonguri podrá guardar un montón de bonguri seguro que tú también tienes mañana en esto de los red de en esto de recolectar bonguri demasiadas frases o sea demasiadas partes decir bonguri 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 hay una planta de bonguri vamos a ver ahora sí la puedo agarrar es un bonguri verde josué ha obtenido un bonguri verde me imagino que es verde porque no tiene más ciencia y bueno mi querido todo todo el que no te puse en la layout disculpen porque no lo he puesto en la layout de antes de verdad se me pasó pero vamos a hablar ahora con él vamos a a ver si me perdona o no me perdona me perdona el teo abre y cierra la boca o sea eso no me dice nada amigo ok primera batalla vamos a ver un guido salvaje aparecido vamos a ver vamos a ver cuando arañazo arañazo contra ese ese pequeño guido disparo de moran sin ningún problema amigo lo que sí voy a extrañar honestamente es pasar rápido la cámara eso lo voy a extrañar de de gba que gba es mucho más fácil pasar rápido la cámara por favor no te envenenes por favor no mueras por favor qué es esto disparo de moran ok 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 gto gto ya está envenenado o sea no no llevamos ni dos minutos de grabación y ya se teo está envenenado bien sube nivel 7 genial perfecto vámonos rápido gto no uno dos tres vamos es verdad que puedo correr se me olvida totalmente por favor llego no mejor no me no me jodan que no llego o sea este veneno va como cuatro veces más rápido de lo normal vamos what what qué pasó a un ps en serio será que aquí no está habilitado la cuestión de que se de que se mueran los los pokemon con el veneno o es que se curó porque está en mi en la zona de amistad oigan oigan eso es injusto vamos a estar claros de que para allá hasta ya que es eso la mitad de la vida se le bajó ok no no creo no creo o sea gto se le ha curado el veneno fue como que ok cuánto viví tres pasitos y ella era chiqui 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 no huevo no no me de verdad que el corazón se me puso a decir como que ya perdí ya perdí ya perdí ya perdí porque eso fue como que wow quiero aclarar que estoy jugando la versión original no esto no tiene nada de de adulterado ni nada por el estilo así que yo supongo que tenía que haber muerto por el veneno por favor no me vengas a ok gracias ya iba a decir no me vengas a envenenar ahorita perfecto adiós will será porque lo tengo como favorito no me preguntes porque de verdad no 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 voy a no voy a hacer suposiciones honestamente jose ha encontrado antídoto ok gracias antídoto gracias antídoto que llegas bastante tarde pero bueno que te puedo decir ese antídoto me lo voy a reservar para otra situación vámonos por acá voy a tratar de evitar a los will honestamente porque no me da no me da mucha confianza pelearle a los will este con disparo venenoso o sea es como que siento que me van a destruir la vida la moral todo hola will mi fiel amigo will voy a huir de ti honestamente voy a huir de ti voy a pelear contra todo menos los will una cosa así vamos a agarrar aquí el bonguri hay una planta de bonguri gracias gracias ok si bonguri verde bonguri rosa genial y aquí llegamos a la casa del señor pokemon pfff todavía estoy tenso estoy así como que con el corazón en la mano del veneno y veo así como que el veneno iba demasiado rápido eso fue plim 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 wow muy buena tu debes ser jose no yo soy quien le mando la carta al profesor edo hace poco ok vamos a ver que es lo que tienes que dar para dar mi amigo esto es lo que quiero que examine el profesor edo jose ha obtenido un huevo misterioso jose ha puesto el huevo misterioso en el bolsillo del objeto clave alguien que conozco en ciudad iris me dio esto alguna vez has visto uno de estos huevos en yoto imagino que el profesor el debe de saber lo que es es toda una eminencia en lo que respecta a las evoluciones de los pokemon hasta el famoso profesor oad opina lo mismo vas a volver al laboratorio del profesor edo deja que tu pokemon descansa un rato oh me curaban aquí genial interesante vamos a ver oad ya que lo mencionas yo soy el profesor oad y estudio los pokemon tu eres jose ha venido para echarle una mano a mi amigo el señor pokemon y el me ha dicho que el ya había enviado a alguien así que me he quedado a esperarte wow veo que tienes un pokemon bastante raro ya veo así que tu también estas ayudando al profesor el con su investigación creo que se porque te ha confiado ese pokemon das la impresión de ser alguien que valora mucho los pokemon ahora si amigo yo valoro bastante a mis pokemon parece ser muy responsable querrías ayudarme ves esta es la última versión de la pokedex guarda automáticamente datos de los pokemon que hayas visto o capturado es una enciclopedia de alta tecnología ok ya tenemos la pokedex por fin ve a conocer todos los pokemon que puedas y completa esa pokedex llevo demasiado tiempo aquí tengo que ir a ciudad trigal por mi programa de radio jose tengo el presentimiento de que volveremos a encontrarnos aún así voy a darte mi número de teléfono por lo que pudiera pasar ok registramos en la pokegear el número del profesor oad genial y listo ya me puedo ir tu me tienes que decir algo amigo siento hacerte ir y venir pero es necesario que lleves ese huevo al profesor el tranquilo amigo yo voy a llevar ese huevo al profesor el ok alguien me esta llamando hola Josué menudo desastre si si es terrible que hago que hago eh es que oh no por favor vuelve cuanto antes ok salí ok como salgo de aquí verdad así listo bien vamonos para acá genial 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 me encanta la música de verdad que es la música de silver me trae muy buenos recuerdos los tiempos de antes no 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 y así es muy bien esto es muy lindo por aquí Vaya desperdicio dárselo a alguien tan enclenque como tú ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Bien, no me dejas alternativa Yo también tengo un Pokémon Voy a enseñarte lo que quiero decir ¡Ah! Estos rivales Yo extraño de verdad He jugado las últimas versiones Traño estos rivales de antes que te insultaban Te escupían en la cara Estos son los buenos rivales Prepárate para un desafío a manos de Transeúnte Chico, transeúnte Ok Toto Dai versus Chicorita, ¿verdad? Vamos a hacerle un arañazo Ese Chicorita Y aquí gruñido que me bajan Si me baja la defensa o el ataque El ataque, ok Arañazo de nuevo En realidad me preocupa más que me baje la defensa que el ataque Golpe crítico De buenas a primeras O sea, el hombre no me ataca Y pum, de la nada toma Un Chicorita así Crítico Ah, bien, fallaste Nada de vida Wow 67 puntos de experiencia Subimos a nivel 8 Genial Y... Oh, aprendí furia Has ganado a transeúnte ¿Feliz de haberme ganado? Que por supuesto que sí, amigo ¿Quieres saber quién soy? Pues, soy el entrenador de Pokémon más fuerte del mundo Ok, ok Dame eso Es mi ficha de entrenador Que se me ha caído Uh, has visto mi nombre Eh, jeje Sé tu nombre, amigo Sé tu nombre Y no puedes hacer nada Para evitarlo Vámonos por acá Pequeño saltico Genial Poco a poco Nooo No quería Tenía, quería subir Dios mío Salté adelantado Ok, aquí van a salir Rattatas ¿Verdad? Hagan sus apuestas Por cuál va a ser el primer Pokémon Derrota Claramente Yo considero que va a salir En vez de salirme un Pidgey Me va a salir un Rattata Y en vez de salirme Arriba otro Pidgey Me va a salir un Widow Estamos clarísimos De que ese va a ser el orden Bien Eliminado ese Rattata Genial Y para acá Pueblo Primavera Genial ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo Y la norma dice Que el criminal Siempre regresa al lugar De los hechos Entonces no me diga Que tú eres el ladrón No amigo Yo no soy el ladrón Te lo digo en serio Lira No corras tanto Él no tiene nada que ver Con el robo Yo he visto al ladrón Es un tipo con el pelo rojo Oh ¿Eh? ¿Dices que te has enfrentado a él? Mmm Debe ser un tipo Bastante fuerte No sabrás cómo se llama Por casualidad Si sabemos cómo se llama Amigo Bueno Como es costumbre Bueno O como quiero hacer costumbre En el canal Yo normalmente al rival Le voy a poner el nombre De algún suscriptor ¿Verdad? Y en este caso A este rival Porque estamos en Silver Y da la casualidad Que tenga un suscriptor Llamado Silver Vamos a llamarlo Silver Vamos a llamarlo Silver 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 Así mismo Eh No, bueno El suscriptor se llama Silver Ray Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar Una mayúscula ¿Verdad? Y vamos a ponerle Silver Así Pero sabemos que es por Silver Ray Listo Bien Así que su nombre es Silver Ray Sí Es Silver Ray Gracias por tu colaboración Ahora toca seguir Seguirle la pista Al tipo pelirrojo Manos a la obra Ya tenemos nuestro querido Rival De esta cinta Que va a ser Silver Ray Lira Menos mal que ya no sospecha De ti Josué Bueno Luego Nos vemos ¿Qué me tienes que decir El? Josué Menuda desgracia Oh sí ¿Cuál es el gran descubrimiento Del señor Pokémon? Josué le ha dado El huevo misterioso Al profesor El Le damos el huevo misterioso Al profesor El Muy bien Oh ¿Qué es esto? Parece un huevo Pero reconozco que nunca había visto Uno de estas características Hasta ahora De todos modos Ya es una costumbre Que el señor Pokémon Siga armando alboroto Por cosas Tan banales Como un simple huevo A estas alturas Aunque tampoco Podemos dar por sentado Que no tenga nada De especial Y ya que me lo has traído De acuerdo Me lo quedaré aquí Para ir estudiándolo ¿Qué? El profesor Odak Te dio un Pokédex ¿En serio? Eso es estupendo El profesor Odak Tiene un don especial Ver el potencial De un entrenador Solo con mirarlo Vaya, vaya No es que yo pensara Que eras Un entrenador cualquiera Pero la verdad Es que esto resulta Bastante interesante También veo Que el Pokémon que te di Te ha cogido bastante cariño Muy bien Creo que podrás Atreverte Con los líderes Del gimnasio Y si consideras Vencerlos a todos El siguiente paso Sería aspirar Al título de campeón Pokémon De la liga Pokémon Aunque eso no es Eso no es Moco de pavo Bueno Supongo que Moco de pavo Es una frase Para decir que no es fácil De momento El gimnasio De Ciudad Malva Es el que está Más cerca de aquí Dado tu potencial No creo que te dé Muchos problemas Josué Si piensas ir A desafiar A los líderes De los gimnasios Te espera Un viaje Bastante largo Por supuesto Que así amigo 16 gimnasios Y solamente 8 vidas Antes de partir Deberías ir a ver A tu madre Ok ¿Me tienes que decir algo Amigo? Oído Oímos un ruido Muy fuerte Y cuando salimos A mirar Alguien se coló Y nos robó Un Pokémon Me pregunto Cómo estará Ese pobre Pokémon Dicen que Si los cría Una persona malvada Los Pokémon También acaban Siendo malvados Ay pobre Pokémon Espero que no termine Siendo malvada Así que Vámonos para acá Hola Te vas en busca De aventuras ¿No? Está bien Puedes contar Con todo mi apoyo Pero ¿Cómo podría ayudarte? Ya lo sé Cada vez que gane Algo de dinero Yo puedo ir guardándotelo Es muy importante Ahorrar dinero Para un viaje tan largo ¿Quieres que te guarde el dinero? Sí mamá Por favor Guárdame el dinero Sé que me vas a robar Pero guárdame el dinero Muy bien Yo me encargaré Prométeme Que tendrás cuidado Estoy convencida De que si tus amigos Pokémon Y tú trabajáis en equipo Seréis capaces De cualquier cosa Hasta pronto Mi mamá va a ser De bastante ayuda Porque yo no puedo Comprar objetos Pero mi mamá Sí puede comprar objetos Por mí Ajá Vacíos legales En el contrato Mentira Pero si es verdad Que mi mamá Puede comprar objetos Por mí No se supone Que me tienen que dar Unas Pokéballs O algo Para atrapar O ya las tengo Y no me doy cuenta Déjame ver Este En la bolsa No definitivamente No tengo ningunas Pokéballs Todavía no me las han dado Así que vámonos Ah, mira Aquí está Lira Lira que No se supone Que tendría que ser Crystal Bueno, no sé Lira Ah, ahí está Creo que dijo eso Lo pasé demasiado rápido Josué Con las Pokéballs Puedes atrapar Pokémon salvaje Ven conmigo Escorto ¿Qué? Así es como se hace ¿Ves? ¿Cómo? Que no lo has visto bien Vale, te enseño otra vez, acércate O sea, que eso es lo que hacemos detrás de cámara cuando estamos enfrentándonos a un Pokémon Un Rattata salvaje, ¿ok? Adelante, Meryl Bien Evidentemente va a luchar, va a usar placaje Va a debilitar ese Rattata Y va a lanzarle una Poké... ¿verdad? Látigo Sí Wow, pero esta señora nada más le da un golpecito así, tomo Toma, ya no estás en 100% Pokéball Y tiene 20, qué chetada está 20 desde el inicio Esto es como que... Tengo todos los turnos del mundo para poder atrapar a un Pokémon Ok Genial Atrapado ese Rattata, tu amiga Tú no... Vamos a ver Así es como se hace, ¿ves? Cuando más debilites al oponente más fácil Te será atraparlo Y también si lo duermes Ahora, deberías probar con tu cuenta A ver cómo se te da Toma esto y captura Pokémon Ya podemos capturar Pokémon O sea que esto va a contar Esto va a ser la primera ruta Mis amigos Vamos a tener primer Pokémon de ruta Y probablemente segundo Hasta la vista Ok Ya sabemos que en la ciudad inicial podemos atrapar Porque la ciudad inicial es Pueblo Primavera Pero no tenemos nada con que atrapar Y en la ruta 29 podemos atrapar Vamos acá Primer Pokémon de ruta Ni más ni menos Es un... Vamos por favor Oh, bueno Por lo menos No es un... Rattata Es una... Es como un Rattata Pero no tan así Un Centred Ok Vamos aquí Vamos a hacerle... Arañazo En realidad creo que podría aguantar otro arañazo más Pero voy a lanzarle una Pokkabodo No, no No, es que no me puedo arriesgar a perder el primer Pokémon de ruta O sea ¿Se imaginan que haga un crítico? Es que de verdad Es que ya yo me estoy viendo a GTO haciendo un crítico Así que Uno Dos Tres Capturado Centred Bien Está bien, está bien Estamos iniciando un poquito fuertecito Ahí vamos Bueno Por lo menos estamos iniciando bien Ok, vamos a registrarlo ¿Quieres ponerle un mote? Por supuesto que sí Es aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bien Y vamos a llamar a este Centred Voy a agarrar el último video de Pokémon Shiny Lock Y voy a agarrar el video de las reglas y comentarios Y el número uno para comenzar a seleccionar comentarios Si no, también voy a volver a traer nombres de la temporada pasada Pero bueno Este Centred Me va a hacer Ramón Porque Ramón comentó Justamente En el último video En uno de los últimos videos Y no tenía ningún mote Así que va a ser Ramón Fin Fin Ramón Perfecto Me encanta como mis Pokémon masculinos Femeninos tienen el nombre masculino Y mis Pokémon masculinos tienen nombre masculino No, femeninos Porque eso me pasó con el Charpido Que se llamaba Rosita Y Charpido era macho Bueno Ramón es una chica, chamo Más nada ¿Aquí puedo curarnos? Sí Vamos a curar rápidamente Y voy a ver si puedo ir ¿Quieres curar a tu Pokémon aquí? Bueno, ya, ya Ya no Vamos a ir rápidamente a la otra ruta Quiero dejar este video con doble captura De verdad, bastantes emociones Una pelea con el rival Mi Pokémon envenenado Que quedó a un PS A un Fucking PS Y se curó el veneno él mismo Porque él dijo Coño, no me vas a curar Porque eso fue lo que dijo mi Pokémon Dijo Ah, no me vas a curar Entonces me curo yo mismo Eso fue lo que Pero es que Wow Es verdad que el veneno aquí corre demasiado rápido Y todavía no estoy seguro Si se puede morir por envenenamiento o no Cualquier cosa déjenme en los comentarios Si en esta cinta se mueren por envenenamiento o no Eso fue como que mi miedo Porque yo sí me recuerdo que en Silver original Este Sí se morían Sí se morían los pobres Pokémon por envenenamiento Así que Tengo la duda Tengo La duda ¿Huido? Bien Tampoco no se crean que es muy bonito quedarse con uno de HP Y de repente te topen por sorpresa una batalla Uff Eso sí va a ser rudo también Sí Justamente esta es la ruta donde voy a capturar Vamos a ver Ruta 46 ¿Verdad? Vamos a ver Primer Pokémon de ruta Es un Vamos Vamos por favor Sí Un Geodug Sí Oh Dios mío De verdad que estaba ligando por un Geodug No sé No van a creer Lo mucho Que estuve ligando por un Geodug Vamos aquí Un arañazo Sí sé que no es muy eficaz Sé que no es muy eficaz Pero Honestamente Necesito ir debilitando poco a poco este Geodug Este Geodug Probablemente sea la salvación del primer gimnasio Ya yo tenía una duda Del primer gimnasio Nada normal Que era como que Como Como oriento el primer gimnasio Pero Con Geodug Puedo Puedo Medio salvar la patria Vamos arañazo de nuevo Este Geodug Sí lo puedo ir debilitando poco a poco Porque no lo voy a matar Ni porque pegue un crítico De verdad Ok Aquí vamos a ver Y bolsa Aquí y aquí Uno Dos Tres Atrapado Geodug Oh dios Y Geodug se va a llevar el magnífico nombre Vamos a ver Si si Es mujer Bueno Vamos a hacer algo Como es mujer Voy a llamarlo Como una mujer Pues Si si Sería muy raro Tener a Ramón mujer Y a otro hombre Mujer O sea No 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 Cómo puedo llamar A este Geodug Geo Hmm Geo No 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 tengo ni la menor idea De cómo voy a llamar a ese Oh dios mío Esta es que lo voy a llamar Rosita Va a ser Rosita La reencarnación de Rosita En forma de roca Rosi Rosi Va a ser Rosi Eso Rosi Listo Rosi Se va Para la PC De verdad que a falta de suscriptores mujeres Este Me tengo que inventar los nombres Ok amigo Vamos a Aquí Huir Para poder despedir el video Bueno Una batalla con el rival Un envenenamiento De verdad Dos Doble captura Espero que les haya gustado Este capítulo Un like Se agradece mucho No se olviden nunca De comentar También si quieren llevarse un mote O cualquier cosa Siempre comenten 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 Compartan este video Y nos vemos la próxima Adiós Y nos vemos el próximo video Y nos vemos en el próximo video